Ok mis amigos, aquí les saluda una vez más su amigo Ramón Reyes, ahora promocionándoles un ritmo grupero más o menos en el estilo como de Brindis, solamente que este es específicamente un grupo por allá de Texas que algunos hermanos nos lo encargaron, el grupo se llama Amor Eterno, es el mismo estilo como el de Brindis por allá ustedes pueden más o menos darse cuenta de la similitud que tienen los dos ritmos así que por allá vamos a ver como suena para ustedes este ritmo Amor Eterno 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 este ritmo más o menos para que ustedes se den cuenta con algunas imperfecciones porque yo no toco prácticamente ese tipo de música mi estilo es otro lo que yo toco siempre mis tocadas pero podría tratar más o menos de mostrarles cómo son el ritmo este es bueno repetir se llama grupo amor eterno así lo hemos puesto porque ese es el ritmo de ese grupo así es que por allá cualquier cosa que deseen contactarnos marquemos solamente al número de teléfono 8 4 3 3 6 7 17 94 una vez más 8 4 3 3 6 7 17 94 gracias y dios les bendiga